Halo Infinite será estrenado este año. Claro, eso sí no sufre retrasos como es lo habitual, pero aún así la expectativa es muy alta. Fuerte, frío, resistente y sobre todo la mayor amenaza para los Covenant. Pero te has preguntado, ¿quién es el jefe maestro? Acompáñame para descubrirlo. Personaje John 117, más conocido como Master Chief y conocido también en español como el jefe maestro. Es un personaje y protagonista principal de la serie de videojuegos Halo. Es un Spartan de segunda generación, de la armada UNSC y el principal protagonista del universo de Halo. Ha servido como uno de los personajes más importantes en la guerra Covenant y tiene cerca de 30 años de servicio militar, además de poseer todas las condecoraciones que el UNSC ofrece, excepto la de prisionero de guerra. En el año 2553, John fue declarado MIA, Missing in Action o desaparecido en acción, después de la batalla de la Instalación 0, cuando él y el actual inquisidor Dave Vandam dispararon la Instalación 08. En 2557, John vuelve a la acción después de cuatro años estando en sueño criogénico, enfrentándose al remanente Covenant y a los RUNNER. Es un hombre de aproximadamente 2.18 metros de altura. Nunca se ve en sus rasgos faciales, pero su voz es grave y serena. Cuando era niño tenía pecas, cabello castaño, piel caucásica y una pequeña separación entre sus dientes frontales superiores. PERSONALIDAD Master Chief, en cuestión de su carácter, es un héroe frío y aterrador. Cuando éste aparece, se sabe que habrá una gran batalla y que el enemigo es muy peligroso. Él nunca habla a menos que sea necesario, y es raro que se exprese. Usualmente, la inteligencia artificial Cortana se expresa por él. En las pocas veces que ha hablado, tiene una voz ronca, siniestra y con poca vida. Lleva el disco de hologramas de Cortana en el lado izquierdo de su casco, lo que le permite escuchar sus consejos y pedirle informes, etc. A lo largo de su historia, su relación con Cortana se torna de una manera un poco más sentimental. Es decir, que es un personaje cuya personalidad no es expresada. HABILIDADES En batalla, posee una fuerza sobrehumana, capacidad de razonamiento y de agilidad mental rápida. A un humano normal le tomaría años usar un arma perfectamente, como un rifle de francotirador, por ejemplo. Mientras que el Master Chief es capaz de usar todas las armas y vehículos de combate, ya sean aliados o enemigos. Sus habilidades van más allá del humano, gracias a modificaciones genéticas y a la armadura que lleva siempre consigo, el Mjolnir Mark VI. Las modificaciones genéticas son las que le otorgan a este Spartan sus capacidades sobrehumanas. A la edad de 14 años, dan comienzo el tratamiento a los jóvenes reclutas, dando como resultado final soldados con reflejos más altos de lo normal, con la capacidad de saltar más alto y correr más rápido que cualquier humano, capacitados para usar cualquier tipo de arma de una manera excelente y con una fuerza muy superior a la de cualquier otro. Algunas de las modificaciones genéticas a las que fue sometido son las siguientes. Fosificación cerámica de carburo. Se injerta un material avanzado en las estructuras esqueléticas para que los huesos sean virtualmente irrupibles. Incremento muscular. Se inyectan compuestos proteínicos para incrementar la densidad del tejido muscular y el tiempo de recuperación de los glúcidos. Implante catalítico tiroidal. Se inyecta una sustancia en el tiroides que incrementa el crecimiento óseo y muscular. Capilarización occipital opuesta. Incremento del número de capilares sanguíneos cerca del iris y la retina. Esto produce un gran aumento de la agudeza visual. Mejora de motricidad fina. Entrenamiento de zonas de pequeños grupos musculares para evitar que por la rapidez o el peligro de las circunstancias los disparos no sean exactos. Fabricación superconductiva neuronal. Alteración de un nervio bioeléctrico en sustitución de un nervio electrónicamente protegido. Incrementa los reflejos un 300%. Como hecho anecdótico aumenta la inteligencia, creatividad y memoria. Resistencia. El jefe maestro tiene una resistencia muy superior a la de un soldado convencional ya que posee la capacidad de regenerar heridas a una gran velocidad. Asimismo también puede combatir por tiempos muy prolongados llevando a costas una gran cantidad de equipamiento sin cansarse. Equipamiento. A lo largo de la saga se le ha visto usando todo tipo de armas y vehículos, tanto humanos como del Covenant. Pero sin duda lo más resaltable es su traje Mionlir en sus diferentes versiones. La armadura potenciada de asalto Mionlir es un sistema de combate exoesquelético motorizado tecnológicamente avanzado. Diseñado por aumentar la fuerza, velocidad, agilidad, reflejos y resistencia de un supersoldado Spartan. Estos trajes poseen una avanzada tecnología de detección, monitoreo y comunicación. Los trajes cuentan con una fuente de alimentación especial para proveer de energía al escudo del traje. Energía para el loot interno, luz y reserva de oxígeno para el espacio. La tecnología del escudo de energía fue posible desde el momento en que los científicos humanos empezaron a experimentar con tecnología covenante. Debilidades. El jefe maestro no posee debilidades como tal, pero continúa siendo humano y por lo tanto puede morir si es gravemente herido. Poderes especiales. El Master Chief no posee poderes especiales además de lo ya mencionado. Este tipo de videos requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo que agradecería mucho que me dejaras un like para saber si te está gustando el contenido. Antes de terminar quiero mandar un saludo a Roblox por comentar en mi vida anterior. No saben lo mucho que significa para mí cada visualización, cada like y cada comentario, así como todos sus mensajes de apoyo. Son los que me animan a seguir subiendo contenido cada semana. En serio, muchas gracias. Esto ha sido todo por esta ocasión. Síguenos en redes sociales, dale like, comparte y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba más videos. Yo soy Jeff Danger y esto es Geek & Gamer Moldan. Hasta la próxima.